Es que está todo bien, menos la cara, tío Es que... Me hace gracia porque le puse Chico de 20 años, tiene 26, ¿vale? Pero quiero que salga... Los números que salgan tienen que ser el 20 Entonces le puse 20 años Ya está, para que salga simplemente aquí El numerito Por otra cosa que no puedo contar Vale Yo respeto Mira el reloj Cero, mira el reloj ¿Qué? Eso Ahora quiero que eso... No sé ¿Eh? Tengo ¿De qué? No hay dos ceros Sí, en las que hay dos ceros sí que no se descarga No Es una putada porque muchos mola Este cero es súper... Este cero es muy animu Es muy duro Sí, pero por eso, porque es muy animu Bro A ver, este no es tan guapo A ver, este no es tan guapo Es una diva Es una diva Es la diva Hombre, a ver, yo con un trío con estos ceros Me como mis palabras de jamás salió de un trío Míralo Yo nunca he dicho eso y lo haría con ellos Y este está cansado de la vida Este está como... Está cansadísimo de la vida La alarma está puesta por dentro de una hora de 30 minutos En plan... Bro... Yo quiero un cero gato Hostia, ¿cómo sería un cero gato? Pon furro Mentira, no quiero ver eso ¿Cómo sería un cero gato? Me da mucha curiosidad A ver qué pasa Un cero gato, ¿eh? A ver qué sale En la IA suelen parecer muy lindas, ¿eh? Las fotos Dijo que no, tío Dijo no Literal En dos fotos no sale colores gas de gatos No quiso, tío Te negoo La IA ha dicho No le hagas esto a cero Lo peor es que en este... Está como... ¿En serio? Sí Y me cuadra porque Has decidido hacerle implantes Mula O sea, se la voy a pasar No, aquí no es Uy, viene gente Por eso he dicho Viene gente Hola, buenas Buenas Dime cositas Venden las comidas, ¿no? Vendemos las comidas ya hechas Y los ingredientes Y los ingredientes ¿Y los ingredientes a cuánto los tienes? Los ingredientes... Depende 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 Te digo Te digo la gran mayoría Un segundito Que te... Que saco la lista Y te comento Vale Para hacer que comidas Y... O te digo todos ¿El qué, perdón? Que... Si tienes alguna comida En concreto que quieras O... Eh... Para hacer hamburguesas La verdad Vale Cada hamburguesa te saldría A 70 Porque son 35 de carne Y 35 de pan Ok Pues ponme... 20 de... 20 panes Y 20 carne Vale Un segundito ¿Te lo doy para el metálico o...? No, va por factura todo ¿Quieres agua? Ah, sí Agüita también Ponme 20 Ponme 20 Vale Te lo dejo por aquí Saldría esto Ahí lo tienes Vale, perfecto Te dejo esto por aquí ¿Cómo vas de... De bolsillo? ¿Llevas... Buen peso? Son... Eh... 16 kilos De pedido Sí, sí Llevo buen peso Vale, vale, vale Yo pregunto más que nada Que... No vaya a ser Aquí lo llevas todo Bueno, pues muchísimas gracias, eh Me iré pasando de vez en cuando Sí, sin problema Igual Chao Bueno, pues lo que te estés diciendo Pero... Bueno, aunque hace rato me vas a contar tu truco infelible en matemáticas ¿Qué? Un truco secreto en matemáticas que tenías En los exámenes O así No, no era en mates Era en cualquiera Vale para cualquier tipo de examen Cuando no... Cuando yo no sabía Yo qué sé A lo mejor estudiaba un montón de cosas ¿Vale? Y por lo que sea Había algo que Sabía Qué era el final Pero no sabía llegar al final Entonces Yo lo que hacía para... Aunque sea rascar Esto depende mucho del profesor Porque hay profesores que les vale Y hay profesores que te ponen un cero directamente En la pregunta Y ataba por culo ¿Sabes? Entonces yo lo que hacía era Contestar la te... Ah ¿Va a entrar otra vez o...? ¿Qué hace? Ah, vale, que está comprando bidones Está comprando bidones Eh... Pues yo lo que hacía era A lo mejor Yo estaba en uno de historia Por ejemplo No me acordaba de la fecha Exacto Pues sabía que era De entre Los años 70 y los años 90 Entonces ¿Qué hacía yo? Rellenar Rellenar con las cosas que me acordaba No es en el 73 Pero es que en el 73 pasó esto Para que ya pasase esto Desde luego Iba escalando poco a poco Y me hace una pregunta Me ha dado a bien Cuando no he respondido exactamente lo que quería Ok Magia borras Cero Ya lo intenté varias veces Digo bueno Pero si te explico esto y esto y esto Que tiene correlación con esto y esto y esto Me dice No, no sirve No era el apartamento que te estaba preguntando Y digo Profe, por favor Y dice no Y digo bueno Solo quiero ser feliz Profe, solo quiero probar Por favor Que no te he explicado Quien se murió en el minuto exacto En ese momento Pero si te he dicho Por qué se murió Y por qué Por qué llevó a la guerra Uy Uy Aquí está la guerra Vale Lo último que hizo fue Mirarla ahora Te sueño Yo siempre Eso es verdad Encima que menos mal Porque esta mañana iba con agobio No quería ir a clase ¿Y eso? Porque no iba a ir nadie ¿Pero qué pasa estos días? No, porque el viernes Como el jueves no iba a clase Sí Porque eran fiesta Querían hacer puente ¿Ah, era fiesta? Sí Ah Por eso no fui al instituto Yo me he enterado de que era fiesta ahora Entonces pues Tío, cero ¿Quieres un abrazo? Entonces mucha gente no venía al instituto Entonces yo pensaba que mi mejor amigo No iba a venir al instituto ¿Y fue al final? Sí, al final fue porque tenía Porque tenía ambos Porque pensaba que había un examen de inglés Aunque ya le dije varias veces Que no era esta semana El examen de inglés ¿Por qué? Cero cuerpo no existe El cero cuerpo Va para adentro Y también porque tenía que asistir a clase de física y química para estudiar Física o química Y por suerte que me lo encontraba ahí Porque encima Vale Vale Las de moto No suelen rentar nunca ¿Eh? Vamos a probar No suelen rentar nunca Pero por... Esto es gratis Titulamente Pink O sea Esta IA Es la única gratuita real Porque puedes estar todo el día Haciendo esto Y dice No, pero es que los intentos rápidos ya no los tienes Lo has visto Es rapidísimo Eso Vale No es lo que buscaba Y este la guarda igual, tío Todo sesado Todo sesido No es lo que yo buscaba, pero... ¿Pero qué es lo que has puesto? Con una moto deportiva Con deportiva color vino Con una moto Es que no quiero que esté en una moto Porque entonces normalmente... Con todo el mal A ver qué pasa Vamos a probar Pero... Ahora sales sin ropa ¿Te imaginas? Eso te he dicho... Eso te iba a decir yo Porque solamente le he puesto Vestido con... Y la parte superior Vale Un pollo Yo... ¿Qué es la moto, tío? Eh, pues mira Creo que voy a cambiar el color de mi moto a gris Bueno, es que mola Y te quedaría bien con el pelo Parece drogadicto Sí, aquí ya está Después de un viaje de... De... No sé cómo se llama No sé qué negro ¿Vos queda negro? No, 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 no Es droga Literalmente ¡Hasta! Es que... ¿Hay un lot de mi girl? Es la baby girl Escúchame Está... Está... Este hombre Mirando A una pava Super intenso Y está la pava Esta es la pava Ah, con que lo de la moto Ya no sé Ahora entiendo todo Vale Vale Pues le voy a guardar Montando Al menos te salió una moto Sí No, en el otro También me salía una moto Pero de fondo Y un poco chusta Chusta Buah, vi una moto El otro día Aparcado en el centro comercial Sí Qué vaya belleza Chachi Me enamoré El amor a primera vista A veces... De vez en cuando me pasa De vez en cuando me pasa A mí también Que veo una moto Y digo Uh Vea ¿Por qué Zero se ha convertido En Cry? Ah, esas Esas molan Me encanta ¿Por qué Zero se ha convertido En Cry? No sé Un segundito Esa es de leve Estética Que el pavo Todavía no se había ido Bro Se acaba de ir ahora Esa Eh De esas podría llevar yo De hecho Bro Zero Es ¿Puedo subir esta A Instagram? Es foto totalmente De Instagram ¿Eh? Créate una cuenta Para cero En Instagram Real Pues no sería Ni tan mal ¿Eh? Yo te la gestiono Yo te la gestiono ¿La quieres gestionar tú? Sí Te la voy a crear Ahora mismo Vale Bueno Me tienes que dar una cuenta De correo Bueno Nos creamos una Nos creamos una Que sea rollo de Zero Claro Y la pongo Hostia 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 El El Buah Buah Contenido Contenido tal Me mola mucho Y subimos Y puedes subir Alguna cosa De gracia De hecho Como en todas las redes Zero tiene nombres ¿Sabes? Rollo Zero Dust Zero Rust Zero Se elige la que más te guste Con Google Es que Sí Es el más fácil de gestionar Y el que menos pregunta Es que es verdad O sea Hotmail Te preguntas por si eres un bot O una cuenta No Seria ¿Uso personal por el trabajo? Uso personal Porque entonces Con el tiempo Si se enteran de que Generas algo Te pueden cobrar Millonadas Pero Apellidos Mira Me resigno a Deletreártelo ¿Vale? Porque Yo te digo Clay Kirovsky No No te vas a enterar Una puta mierda A ver Una primera vez que escucho No ves rusos ¿Era Kirovsky? Sí Pero Pero lo que la gente Entiende Por apellido ruso Es terminado en En O Bueno En E V O V O V A E V A Petrov Por ejemplo Yo escucho más Es que Es lo normal Pero la gente No suele La gente No suele conocer Rusos Espérate Te lo dejo Por aquí El 21 del 1 Del 52 No vas a poder ponerlo Creo Pero ¿1 del 1? ¿Qué? ¿1952? ¡Claro! Te recuerdo Que en este lore ¿2 del 52? Claro Te recuerdo Que en este lore Estamos en el 2077 ¿Verdad? ¿De momento? ¿Cómo? ¿Te deja? ¿De momento? ¿Te deja? A ver Por lo que sea Lo que falla Ahí No es el año ¿Cómo? Por la fecha Tiene 26 años No me hagas pensar En matemáticas Acabo de hacer el examen ¿Esta es en 2023, no? Sí Bueno, es que me ha hecho gracia Se restará Se restará Se restará Vale, vamos a ponerle Un nombre personalizado Que va a pasar Todas y cada una De las fotos Y tú ya vas haciendo Yo que me he negado A quedarme con las fotos Yo de repente Me tengo que comer todas O sea Te ha tocado Te has querido meter tú En este berenjenal Llevo un tiempo Queriendo gestionar Una cuenta de Instagram De un personaje imaginario Pero no me apetecía Hacerle fotos A un lagarto azul Y pues bueno Y de repente He llegado yo diciendo Pero has visto Tremendo Papucho ¿Qué nombre le ponemos En la dirección Pero mira Este pavo ¿Qué? Perdón ¿Qué nombre le ponemos En la dirección De este mal Eh Pero Puedes poner O la que tiene puesta aquí ¿Vale? En su Twitter Que es Cero dust ¿Vale? ¿Cómo está puesta? C Cero Dust Dust Ya, ya Sé cómo se escribe Dust 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 Ese nombre de usuario Ya está en uso Por otro con otro ¿Qué hijos de puta? ¿Cero? Cero dust Cero Me cago No, 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 no Escúchame Eh Cero dust 2077 Toda por culo 2077 Claro El año del Del servidor Buah, de locos Ya la contraseña Me voy a inventar Yo, ¿vale? Me... Sí Verde ¿Qué pasó? No, la personaliza en la cuenta Que sí, confirmado Es que, ¿sabes lo que pasa por lo que hay estilos?